Ok, fue alguna extraña razón Ni presentación hubo, o sea, what the fuck Bien, como sea, con presentación, con presentación Dale bro, dale, dale, me van a cortar él Uff, por poco Pero es que no lo, no lo prevé Yo hubiera previsto de otra, de mejor manera Tarde Nice Eso fue un run bien bueno Por Dios Bueno, creo que mientras tengo un KDCs Uff Uff Hola Me saqué la Co Ay Dios Buena Buenísima Excelente, Zulime Muy bien Bueno, Sneak Joder Que compañeros tan incompetentes, por Dios Joder, yo estoy incompetentes Arriba Joder 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 Lo siento Le fallé un tiro Y lo peor es que estando quieto Ok 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 No se presenta nadie Por el momento Ok 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 Joder Ah, lo intenté, lo intenté Me voy a llevar la bomba Me voy a llevar la bomba No sé de dónde debe estar este, ¿verdad? Joder Me dejan implantar Me voy a llevar la bomba Nice Oh, vaya estoy Difícil Eso fue una partida muy buena Partida buenísima, ¿verdad? Buenísima Ah, nice Qué buena Au, au Nice Qué buen quick Qué buena suerte Ok Primer quick Qué que falla ¿Dónde estás? ¿Corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, creo que no escucho nada. Ay, bro. Tenía que haber tenido la DLQ, pero no. Maldita sea. Ok, pues gracias. Ok, ahora subo mal. Ay, qué dolor de cabeza. ¡Gracias!